Estaba en esta semana en mi casa adorando con esta alabanza que grabé por primera vez en el 2009 Recuerdo cuando estaba pasando por un momento de tristeza y de dolor en mi vida y Dios me llevó a escribir esta adoración Y quiero aprovechar esta plataforma o este canal o esta bendición que Dios nos ha dado Para poder hablar con alguien que se encuentra en una prisión en este día Esta alabanza no nació en mi mejor momento Esta alabanza no nació en una situación de celebración, al contrario Esta alabanza nació de un alma en necesidad de ser libre ¿Ven? Mucha gente espera la libertad para comenzar a adorar a Dios Yo sé que esto suena un poco ilógico para mucha gente pero la palabra dice en el libro de Hechos Que había un Pablo y que había un Silas y que había una prisión Y que estando dentro de esta prisión ellos comenzaron a dar alabanzas Yo no sé si alguien puede conectarse conmigo que no es lo mismo adorar a Dios cuando todo está bien Como cuando tú estás en una prisión de tu vida Cuando estás pasando por un momento de prisión que tú no tienes deseo de adorar a Dios Que no tienes ánimo, que no tienes fuerza pero en medio de esa prisión Tú puedes adorar el nombre del Señor Y recuerdo que estaba en mi prisión pasando por mi necesidad Y recibo una llamada de un joven que me dice que yo puedo hacer para ser libre Y yo le digo si tú supieras que yo estoy en necesidad Pero desde mi prisión yo te voy a dar un consejo Adora al Señor Adora al Señor Adora al Señor Y de ahí nace esta alabanza Y en esta semana Estando en casa y adorando a Dios Comenzaba a pensar en mi testimonio Y por eso quería dejar esta palabra y esta reflexión Porque cuando Dios nos liberta es para que nosotros libertemos a otro Pablo y Sila dentro de la prisión comenzaron a adorar Y había unos presos que estaban a lo lejos que también estaban en prisión Y mientras a las doce de la medianoche ellos comenzaban a adorar a Dios Al otro lado de la cárcel Habían unos presos Habían unos presos Que estaban en Yo quiero hablarle a alguien A veces vas a tener que adorar a Dios aunque sientes que no puedes Pero en medio de esa alabanza Dios va a abrir la puerta de la cárcel Dios va a abrir la puerta La tierra tembló Las puertas Cierro con esto que nació esta semana En un momento de mi vida estaba en prisión Sentí una soledad inmensa en mi corazón Día y noche había tristeza en mi ser Cadenas y prisiones solamente podía haber Hasta el momento que entregué a mi corazón El momento que entregué a ti mi corazón Que un de agua viva inundaron mi habitación Bienvenido aquí Espíritu de Dios Permíteme darte mi adoración Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Tú siempre has sido fiel Por eso hoy te adoraré En la prueba te adoraré En el dolor Tú siempre has sido fiel Por eso hoy te adoraré En la prueba En el dolor Y como llama de fuego Espíritu Santo Vive tu chión Yo quiero más Señor Y como llama de fuego Espíritu Santo Vive Y como llama de fuego Espíritu Santo Yo quiero más de ti Más de ti Yo quiero más de ti Más de ti Yo quiero más de ti Más de ti Quiero más de ti Señor Más de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video